Música ¡Generación! ¡Tú venís! Me conocé, te robaré, ya me cansé de publicarte Me iré lejos de aquí y nunca más ya volveré Te puedes ir, te puedes marchar, hay un amor que sea feliz Te lloraré, te seguiré, hay un amor que sea feliz Música Gracias por el apoyo incondicional a todos los fans En toda Sudamérica y el mundo entero Música